que le haga responsable de lo que le pueda suceder a estas personas que han levantado la denuncia y de la cual usted ha sido esa persona que las ha estado hostigando y que además de hostigación física y verbal, les ha estado amenazando. Bueno, haré un punto de acuerdo en el cual haré llamar al director de Pemex y a usted de igual manera para que nos haga rendir cuentas. No es posible que en estos días y algo que nuestro presidente ha defendido por años, no desde que es presidente, es la humanidad. Hay que ser humanos y es uno de los principios y valores de la Cuarta T. No podemos permitir que alguien como usted siga ocupando esos puestos y además con uso de violencia y prepotencia, dañando a sus compañeras, compañeros y compañeres. Y repito, se hará un punto de acuerdo en el que se le cite a ambas personas, al director de Pemex, a usted, señora Blanca Marisa Mendoza, subdirectora de Abasto de Combustible y además de las denuncias correspondientes, las cuales ya están en Derechos Humanos, CONAPRED, en el control interno, órgano interno de Pemex y también en la Fiscalía. No, no pararemos hasta que se haga justicia. Es cuanto. Gracias. Gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.